Vestir 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 Ropa 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 Puerta 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 Obtener 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 Dormir 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 Rápido 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 Héroe Héroe Después Ayuda 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 Visitar 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 Ropa Puerta Puerta Obtener Obtener Dormir Dormir Rápido Rápido Héroe Héroe Después Después Ayuda Ayuda Visitar Visitar León 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 Freir 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 Esperanza 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 Tenedor 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 Hija Hija Sonreír 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 Canta Canta Muy Muy Llevar 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 Huevo 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 León León Freír Freír Esperanza Esperanza Tenedor 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 Hija Hija Sonreír 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 Canta 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 Muy Muy Llevar 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 Huevo 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 Querer 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 caballo 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 lo siento lo siento lo siento lo siento flor 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 mojado 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 botas 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 mano 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 diente 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 temprano temprano quiero querer 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 ahora 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 caballo 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 lo siento carajero caballo Botas. Botas. Mano. Mano. Diente. Diente. Ven. 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 Negro. 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 Viaje. Viaje 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 Pedir 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 Fresco 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 Cabra 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 Saber 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 Plato 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 Terminar 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 Amarillo 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 Ven. Ven. Negro. Negro. Viaje. Viaje. Pedir. Pedir. Fresco. Fresco. Cabra. Cabra. Saber. Saber. Plato. Plato. Terminar. Terminar. Amarillo. Amarillo. Tortuga. 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 Pegamento. 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 Estudiante, 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 alegre, 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 alegre. Vaca Pato Pato Amor Amor Codo Codo Camisa 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 Agua 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 Pegamento Estudiante Estudiante Alegre 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 Vaca 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 Alegre Alegre Llamada 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 Lavar 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 Nariz. Jefe. 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 Afuera. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Rodilla. 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 Tijeras. 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 Serpiente. 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 Guardia. 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 Llamada. 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 Lavar. Lavar. Nariz. Nariz. Jefe. Jefe. Afuera. Afuera. Otra vez. Otra vez. La vez. No, no lo, no, no. Rodilla. Rillaby. Lordilla. Izca. Re pelancas. IONEYPK. Serpiente. Serpiente. Guardia. Cares. Guardia Lápiz 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 Anillo 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 Paso 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 Sangre 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Casar 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 Sobrino 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 Costa 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 Pimienta 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 Enseñar 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 Lápiz Lápiz Anillo Anillo Paso Paso Sangre Sangre Carne de vaca Carne de vaca Casar Casar Sobrino Sobrino Costa 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 Pimienta Pimienta Enseñar 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 Triste 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 DESCANSO PRESENTE PRESENTE DULCE 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 ENFERMO 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 CONDUCIR 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 Orgullo 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 Verde 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 Comida 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 Agrio 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 Triste Triste Descanso Descanso Presente Presente Dulce Dulce Enfermo Conducir 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 Orgullo 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 Verde 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 Comida 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 Agrio 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 Ir 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 Comida 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 Comrent Mantener Espectáculo 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 Juntos 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 Correr 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 Cazar 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 Brazo 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 Recoger 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 Humano 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 Ir 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 Cometa 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 Mantener Mantener Espectáculo 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 Juntos 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 Correr Correr Cazar 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 ¿Cazar? Humano. Humano. Sobrina. 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 Caminar. 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 Profesor. 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 Costoso. 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 Bloquear. 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 Golpear. 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 Pequeña. 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 Giro. 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 Soplo. 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 Pulgar. 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 Sobrina. Sobrina. Caminar. Caminar. Profesor. 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 Golpear. Pequeña. Pequeña. Giro. Giro. Soplo. Soplo. Pulgar. Pulgar. Efectivo. 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 Cuchillo. 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 Puente. 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 Elefante. 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 Mentira. Mentira. Mentira Mentira Imagen 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 Leche 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 Detener 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 Dar 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 Odio 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 Efectivo 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 Cuchillo Cuchillo Puente Puente Elefante 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 Mentira 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 Imagen 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 Leche 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 Detener 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 Dar 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 Odio Odio Perro 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 Enfermera 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 Desfrutar 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 Crecer 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 Secreto 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 Nublado 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 Difícil 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 Bicicleta 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 Ventoso 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 Perro Perro Enfermera Enfermera Salón de clases Salón de clases Disfrutar Disfrutar Crecer 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 Secreto Secreto Nublado Nublado Difícil 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 Bicicleta Bicicleta Ventoso Ventoso Hambriento 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 Grueso 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 Bajo 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 Ausente 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 Tenis 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 Decir 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 Fuerte 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 Mermelada 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 Novela 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 Hambriento. Hambriento. Grueso. Grueso. Bajo. Bajo. Ausente. Ausente. Tenis. Tenis. Decir. Decir. Fuerte. Fuerte. Mermelada. Mermelada. Novela. Novela. Pierna. Pierna. Lección. 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 Invitación. 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 Dedo 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 Gritar 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 Votar 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 Pareja 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 Tía 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 Jalar 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 Antiguo 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 Encontra 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 Lección 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 Invitación 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 Gritar 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 Votar 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 tía jalar jalar antiguo antiguo en contra en contra sentar 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 tratar 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 espere 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 guay 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 ju absorbina p committed guay guay tía Antes de Antes de Antes de Antes de Correcto 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 Clima 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 Danza 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 Sentar 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 Tratar Tratar Espere 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 Guay Guay Prisión 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 Pintar 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 Antes de Antes de Correcto 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 Estar Clima 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 Danza Danza Reloj 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 Oso 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 Feo 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 Loco 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 Bolso 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 Sueño Ver 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 Vender 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 Victoria 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 Alrededor 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 Reloj Reloj Oso Oso Feo Feo Loco Loco Bolso Bolso Sueño Sueño Ver 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 Vender Vender Victoria Victoria Alrededor 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 Gato 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 Deporte 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 Lle Llegar Llegar ¡Genial! ¡Fumar! 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 ¡Viva! 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 ¡Malo! 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 ¡Silla! 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 ¡Mira! 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 ¡Malo! ¡Mamá! Deporte Llegar Llegar Genial Genial Fumar Fumar Viva Viva Malo Malo Silla Silla Mira Mira Perder Perder Enorme 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 Gimnasio 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 Mensaje 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 Libro 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 Enviar 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 Cerdo 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 Escenario 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 Tiza. Temor. 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 Enorme. Enorme. Frío. Frío. Gimnasio. Gimnasio. Mensaje. Mensaje. Libro. Libro. Enviar. Enviar. Cerdo. Cerdo. Escenario. Escenario. Tiza. Tiza. Temor. Temor. Torre. 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 Abuela. 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 Borrador. 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 Rana. 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 Pez. 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 Badminton. 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 Alegría. 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 Tomar. 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 Cerdo 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 Claro 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 Torre Torre Abuela Abuela Borrador Borrador Rana Rana Pez Pez Badminton Badminton Alegría Alegría Tomar 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 Claro 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 Valle 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 Contar 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 En 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 Necesitar 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 Captura 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 Examen 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 Responder 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 Puntuación 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 Abajo 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 Nadar 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 Valle Valle Contar 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 En En Necesitar Necesitar Captura 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 Examen 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 Responder Responder Puntura 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 bomba por 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 solo 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 hervir 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 llorar 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 bombero 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 picar 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 padre padre amigo 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 como bomba 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 rebel eu yo saber o solo solo hervir hervir llorar llorar jardín jardín bombero bombero picar picar padre padre amigo amigo querido 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 manzana 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 cambio 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 azul 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 agujero 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 hormiga 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 patata 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 cortar 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 excusa 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 barbero 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 querido querido manzana manzana cambio cambio azul azul agujero 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 hormiga patata 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 cortar 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 excusa 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 barbero 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 voleybol 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 encontrar 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 hembra hembra fácil 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 hornear 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 almuerzo 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 bonita 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 cuello 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 marrón 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 voleybol 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 marrón marrón Fácil. Fácil. Hornear. Hornear. Almuerzo. Almuerzo. Bonita. Bonita. Cuello. Cuello. Marrón. Marrón. Atrás. Atrás. Músculo. 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 Enfermos. 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 Sucio, 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 sucio. Ladrar, 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 ladrar. Redondo, 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 redondo. Volar, volar, volar. Volar, cara. 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 Alabanza. 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 Púrpura. 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 Escribir. 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 Músculo. Músculo. Enfermos. Enfermos. Sucio. Sucio. Ladrar. Ladrar. Redondo. Redondo. Volar. Volar. Cara. Cara. Alabanza. Cari. Alabanza. Alabanza. Púrpura. Púrpura Escribir Escribir Fútbol 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 Cocinar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Memoria 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 Joven 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 Ratón 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 Cuaderno 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 Sostener 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 Alto 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 Boca 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 Coz Escribir Jóven. Ratón. Ratón. Cuaderno. Cuaderno. Sostener. Sostener. Alto. Alto. Boca. Boca. Mariposa. 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 Gris. 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 Grande. 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 Punto. 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 familia 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 débiles 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 desayuno 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 caliente 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 gracias 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 entender 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 Mariposa. Mariposa. Gris. Gris. Grande. Grande. Punto. Punto. Familia. Familia. Débiles. Débiles. Desayuno. Desayuno. Caliente. Caliente. Gracias. Gracias. Entender. Entender. Guisante. 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 Movimiento 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 Delfín 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 Poner 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 Pie 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 Aprender 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 Jumpan Detrás 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 Abuelo 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 Pecho 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 Guisante Guisante Movimiento Movimiento Delfín Delfín Poner Poner Pie Pie Aprender Aprender Jumpan 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 Detrás Abuelo Abuelo Pecho Pecho Ojo 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 Seco Seco Programar 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 Hombro 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 Un Corto Cuerpo 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 Cuenco 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 Amargo 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 Otoño 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 Hablar 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 Ojo Ojo Seco Seco Programar Programar Hombro Hombro Corto Corto Cuerpo 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 Cuenco 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 Amargo 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 Otoño 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 Hablar 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 Llenar 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 Fábrica 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 Dibujar 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 Escucha 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 Corbata 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 Tío 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 Seguir 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 Beber 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 Trabajo 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 Completo 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 Llenar Llenar Fábrica Fábrica Dibujar Dibujar Escucha Escucha Corbata Corbata Tío Tío Seguir Seguir Beber Beber Trabajo 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 Completo Completo Pensar 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 Escritorio 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 Chaqueta Pantalones Pantalones Oreja 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 Empujar 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 Azúcar 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 Pasar 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 Pensar 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 Escritorio Escritorio Bosque 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 Chaqueta 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 Pantalones Pantalones Oreja 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 Empeñar Empujar Azúcar Azúcar Pasar Pasar Cambiar Cambiar Sediento 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 Pien 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 Piel Caramelo 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 Largo 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 Cena 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 Dentista 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 Hijo 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 Jugar 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 Preocupación 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 Fondo 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 Sediento Sediento Piel Piel Caramelo Caramelo Largo Largo Cena 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 Dentista Dentista Hijo Hijo Jugar 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 Preocupación Preocupación Fondo Fondo Risa 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 Solo 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 Bueno 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 Risa Regla 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 Valiente Valiente Valiente. Valiente. A través de. A través de. A través de. A través de. Matar. 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 Sombrero. 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 Ambos. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Risa. Risa. Solo. Solo. Bueno. Bueno. Regla. Regla. Valiente. 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 A través de. A través de. Matar. Matar. Sombrero. 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 Ambos. Ambos. Me gusta. Me gusta. Leer. 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 Permanecer. 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 Arroz. 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 Limpiar. 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 Estudiar. 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 Sándwich. 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 Vegetal. 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 Tener. 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 Cepillo. 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 Conejo. 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 Leer. Leer. Permanecer. Permanecer. Arroz. Arroz. Limpiar Limpiar Estudiar Estudiar Sándwich Sándwich Vegetal Tener Tener Cepillo Conejo Conejo Correo 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 Estómago 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 Piso 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 Pollo 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 Falda 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 Madre Madre Águila 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 Utilizar 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 DEDOS DEL PIE Paga 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 Correo Correo Estómago Piso Piso Pollo Pollo Falda Falda Madre Madre Águila Águila Utilizar Utilizar DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE Paga Paga Zorro 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 Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Barato 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 Lento 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 Acuñar 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 Comer 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 Hueso 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 Enojado 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 Delgado 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 Estar 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 Hacia atrás Barato Barato Lento Lento Acuñar 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 Comer Comer Hueso 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 estar saltar saltar cocina 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 salvaje 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 vivir 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 fortuna 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 comprar 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 oficial 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 Pobre 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 Comprobar 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 Morir 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 Saltar Saltar Cocina Cocina Salvaje Salvaje Vivir Vivir Fortuna Fortuna Comprar Comprar Oficial 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 Pobre Pobre Comprobar Comprobar Morir 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 Gracias.